La depresión no es una tristeza normal, sino un trastorno que de por sí tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de quien lo padece. ¿Por qué algunas personas encubren los síntomas propios de una depresión? Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal, y te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. Muchas personas tienen una idea muy general de lo que significa padecer de depresión. De hecho, se suele creer que este trastorno implica estar muy triste o estar llorando constantemente. Aunque estos son síntomas, forman parte de la depresión. La realidad es que esta patología tiene muchos más matices de lo que se piensa. ¿Qué es la depresión encubierta? La depresión encubierta implica que quienes padecen de este trastorno suelen estar condicionados a intentar esconder algunos de los hábitos propios que creen que forman parte de este trastorno. Aunque delante de los demás estas personas se muestran sonrientes, en realidad intentan mostrarle a todo el mundo que están bien, a pesar por dentro que están sufriendo de una depresión. ¿Qué síntomas tiene la depresión encubierta? Falta de felicidad o pérdida de interés de aquello que disfrutaban. Sensación de falta de energía. Cambios en los hábitos de sueño y alimenticios. Sentimientos persistentes de desesperanza. Cambios en el estado de ánimo y la habilidad emocional. Beber más alcohol. Perspectiva pesimista ante la vida. ¿Qué hacer si identificamos estos síntomas en nosotros mismos? Ante cualquier indicio de que algo no va bien, hablar con alguien cercano, alguien de nuestra confianza, y contarle cómo nos sentimos, siendo muy probable que su apoyo, su aceptación y su ayuda te sorprenda gratamente. Romper esa barrera de vergüenza y culpa suele ser difícil y en muchas ocasiones cuesta menos pedir directamente ayuda profesional que contárselo a familiares u amigos. La depresión es bastante común en nuestra sociedad y es perfectamente tratable. No te cuestiones y pide ayuda profesional. Pregúntale todas las dudas. Permítete un espacio para poder contar lo que te ocurre sin sentirte juzgado. Y sobre todo, dónde estarás acompañado y formarás equipo para poder ponerte solución a la depresión. Te permitirá conocerte mejor, trabajar de forma conjunta para no tener que fingir más que disfrutas de tu vida y poder disfrutar de ella de verdad. Si cuentas con alguno de estos síntomas, es importante que acudas a terapia o que intentes hablar de ello. El apoyo emocional en estos casos es vital para que la persona decida actuar ante este trastorno. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal y si necesitas una asesoría personalizada, puedes ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.